¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Liberarte. Hoy les traemos un top 5 de los videojuegos más vendidos de toda la historia. ¡Ah! ¡Ya estamos al aire! Oye, pero el intro les va a ser distinto, pero bueno, ahí les va. ¡Adiós! Es imposible poder hacer la transmisión de las noticias, amigos. ¿Te escucha? ¿Te acaso escuchar o no? ¿Te acaso escuchar o no? Sí, amigos, se escucha fuerte y claro. Entonces, bueno, Benji, alias El Nini Valencia. Buenas noches. Hola, buenas noches. O la tele, ¿no? Que ya están cotorreando, están pisteando. Hola, ya, se saluda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Jorge, ¿qué tal? Este, entonces, bueno, las noticias no les hicimos el jueves. Íbamos a hacerlas el día de hoy, por eso ya teníamos todo listo. Pero de último minuto, Benji, alias El Nini Valencia de importación, desde Guadalajara, Jalisco, México. Cambió, cambió todo, cambió el guión. Cambió todo. Vino aquí a Mexicali, dijo, pues, ¿por qué noticias? Salgan de su zona de confort. Yo les voy a levantar el rating. Yo voy a hacer que de verdad la gente los vea. Que tengan más suscriptores y que la gente den más likes. Vamos a hacer el experimento. Así que lo dejamos en manos del experto, del maestro Benji, alias El Nini Valencia. Ni siquiera, mira, nos dio chance de ponerle aquí su nombre. Su nombre, pero bueno. El Eddie al medio. Yo soy El Nini, El Nini Valencia. Exacto, El Eddie al medio, a Benji, alias El Nini Valencia. Y, bueno, pues, arrancamos con este top 5. Que, bueno, ¿por qué empezaste? Ah, perdón, eh, perdón. Muchas gracias, amigo. Salud. Salud. Ya hasta se me derritió el hielo, amigo. Pero se ve rico. Se ve rico. Salud a todos. Oye, lo que más me gusta, cuando uno va a la casa, los amigos, después de fiestas así, como de año nuevo, quinceañera, bautizos. ¿Qué sobra, papitas? Siempre sobra de todo. Y yo sé cómo hace cucaracha, que pasa y roba de todo. Oye, amigo, el tequila, ahora compramos un tequila ya más grande, ¿no? El chileno es como las señoras, ¿no? Cuando les compras el downy, el revanote, te echan más downy en la roca, ¿no? Este te quedó muy fuerte, amigo. ¿De nuevo? También, también. Toman con ti. Pero, sin embargo, mira. Ustedes toman como niñas, ¿eh? No, no, yo te voy a ir dando un aplauso. Ustedes como niñas, Augusto. Oye, bueno, pues vamos entonces ya arrancando con este top 5. Simplemente quiero ver, verificar. Eduardo Saldívar, bienvenido. Muchas gracias. Benito Bodoque, Jorge Maldonado, Cristóbal Monge, muchas gracias. Hola, hola, Jorge Maldonado. Un abrazo a nuestro amigo Jorge Maldonado. Saludos, saludos. Si te acuerdas de él, ¿no? Sí, súper amigo. El antiguo liberarte estaba. Oye. Y en el nuevo liberarte también. Él es el que me va a operar la nariz. Él es el que te va a operar la nariz. Y la circuncisión, ¿no? También, sí, porque me dices que él puede hacerlo. Sí, me lo hicieron mala, me lo hicieron mala. Quedó chueca, Jorge, quedó chueca. ¿Te quedó chueca, amigo? Sí, amigo. Igual y sí. Oye, me veo muy fuerte, amigo. Sí. Yo sé que hablo fuerte. Jorge Maldonado, muchas gracias, amigo. Cuando vea buena cara y chocamos algo. Con razón, amigo. Le quería bajar y le subió más. Ok, Benji, está estresado, está leyendo, está informando, se está hablando directamente con Ubisoft, con Nintendo, ¿con quién más estás hablando? Microsoft. No me gusta quedar mal frente al público, ¿no? No, yo te entiendo. Digo, cabe mencionar que llevo ya 12 meses, había cumplido hace tres semanas de no haber salido de mi sótano de ahí de Guadalajara. Y gracias a ustedes, gracias a liberarte, el público que nos ve, fue posible para mí los viáticos, ¿no? Para venir hasta acá. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso a la producción, a Luquita. Yo tengo como 30 años que no salgo del clóset. Está bien. Pero, ¿ya lo vas a hacer, amigo? No, de poquito, de poquito como el potrillo. Generando rumores, mitos, mitos urbanos. Muy bien, amigo, muy bien. Bueno, Benji, pues entonces platícanos, te late esta onda del videojuego, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estás súper adicto a Fortnite. Actualmente sí, de hecho, no pude prepararme de buena manera para este programa debido a mi gran vicio, ¿no? Que tengo con Fortnite. No hice nada hoy, más que estar aquí jugando Fortnite en las instalaciones de Liberarte. Bien. Cosa que mermó, ¿no? Mi desempeño en este programa. O mi agenda, pues la preparación más que nada del programa. Sí, 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 lo he notado. Aquí el misterio va a ser si Fortnite se va a encontrar dentro de esta lista. No nos digas, no nos digas. Porque vas a hablar entonces de los cinco videojuegos que más... A mí me sorprende, amigo, y lo hemos comentado en otros programas, cómo es impresionante la industria de los videojuegos, ¿no? Habríamos hablado en algún programa de cómo Grand Theft Auto V ha generado más ingresos que cualquier película de Hollywood. Los futbolitos también. ¿Los futbolitos? Sí. Sí, amigo, podríamos hacer luego, a lo mejor, ese sería como otro tema, pero bueno, hay un juego que es FIFA que estoy seguro que pudiera estar en esa lista, ¿eh? De los, digo, los futbolitos no, pero sí el futbolito que se juega en PC. Oye, el FIFA fue rechazado por algo de México o el CEP. Ah, ok, la Liga MX no rechazó estar apareciendo en el juego competencia de FIFA, ¿qué es? PES. El PES. Pro Evolution Soccer, es la competencia directa de FIFA. Hay quienes les gusta más el Pro Evolution Soccer, hay quienes prefieren el FIFA. Finalmente, la Liga MX no quiere aparecer en el PES. Así que... Van de cadencia, ¿no? Eso lo viste en donde, amigo? Liberarte.com Un aplauso, amigo. Bien, es filosísimo, amigo. Denle más papas, por favor, Lupita. Yolanda Valencia, muchas gracias, desde Guadalajara, Yolanda. Oye, un aplauso a Yoli. Yoli Valencia, qué barbaridad. ¿Cómo te sientes, güey? Gracias, Yoli. Emocionado, emocionado. Hasta las lares ibas a ver. Jorge Maldonado, aquí te esperamos, amigo. Ah, a ti, amigo. Sí, amigo, gracias. Amigo, Eduardo, se ven guapos. Eduardo, salí a ver, Lupita, si quieres tomar los datos, Eduardo. Este, para ponernos en contacto fuera del aire. Y, bueno, amigo, pues, ¿qué te parece si arrancamos, entonces, con este poderoso... Top 5. Y venga, Chewbacca. Muy bien, empezamos con New Super Mario Bros. Actualmente tiene... ¿Es de este año? No, 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 de toda la historia. Ah, de toda la historia. Sí, de toda la historia. Actualmente cuenta con 63... A ver, la historia, sí, quedamos claramente. Millones, seiscientos, veinte mil copias vendidas. ¿Sesenta y tres millones? ¿Qué más? Seiscientas... Seiscientos veinte mil copias vendidas. ¡Wow, amigo! A ver, para darnos una idea, en Chile, ¿cuál es la población actual de hoy? ¿Cuánto era junio de 2018? Diecisiete millones cuatrocientos veintitrés mil seiscientos dieciocho. ¿Siete? Perdón, diecinueve. Ya, ahorita nació... Ah, no, perdón, dieciocho. Murió. Parto difícil. Oye, aquí en México, ¿cuál es la población actual, amigo? ¿Aquí? Ajá. Son ciento veintisiete millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos veintiséis. Bien. Con esto ya estamos... Yo soy como Rayman de los números. Soy como Rayman. Muy bien, entonces... Uy, ese bloque... Ah, no, no. Entonces, este... Ese es el número cinco. Sí, actualmente es el número cinco. Digo... ¿Cómo es que se llama ese? New Super Mario Bros. ¿New? ¿Qué te parece si mientras aquí con Lupita voy tratando de sacar de perdida alguna imagen para que las nuevas generaciones, los millennials, que no saben quién es Mario Bros., quizá, pues, ya se puedan dar un aire, ¿no? De hecho... O sea, un aire me refiero a tener idea, ¿no?, de lo que se trata esto. Oye, ¿querías que hay gente que no sepa cuál es Mario Bros.? Bendy no sabía hasta hace rato. No, lo tuve que investigar en Wikipedia. Es como Ron Jani, pero en videojuego. Así como imagen. No, mira, aquí ya la tengo la imagen. ¿Qué te parece esta, Dengi? Con esto digo todo, ¿no? Sí, ya, con eso se deja dicho. No, con eso. Oye, de hecho, en Liberarte, en el Facebook de Liberarte una vez subimos un video muy, muy divertido de... ¿Se escucha? De que Mario Bros. Sí, cañón. Lo capta. De que Mario Bros. quiere ir con la princesa. No se acuerdan, ¿no? Mira, mira. Oye, sí, fue un video muy visto. ¿Qué tal ahí? Ya ven, ahora sí, el número 5, ¿cuál es, Dengi? Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Ahí está, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Déjame ir viendo el que sigue. Ah, no, no, no lo tiene. Ok. Ah, mira, ahí está. Ah, ok, ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tarde mucho tiempo haciendo la lista. Sí, no, ni le entendía tu letra, ¿eh? Oye, Lupita le trepó cañón al aire, ¿eh? Sí. No manches, ya me estoy resfriando, me estoy resfriando. Oye, amigo, este, ¿cómo ves tú? ¿Has jugado Mario Bros.? Yo no, amigo. Yo no, yo me quedé en Donkey Kong Jr., amigo. Donkey Kong, sí. Comentas mucho ese juego. Y el agente cobra de un helicóptero. Ah, super contra, dices. No, el super cobra, era de un helicóptero. ¿Super cobra? Sí, era de un helicóptero. Ah, carajo. ¿De un helicóptero? Sí. ¿Que brincabas del helicóptero o te quedabas del helicóptero? No, que saltabas, que quedabas por helicóptero. ¿Cómo le hacías a él? A ver, déjate activo la chile nocaba, amigo. ¿Cómo era? Ay, espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Es que ya estaba activando este, amigo. Ahí está. Si quieres ajustar la chile nocaba, antes de... ¿Toy no la meto al aire? Ahí está, ahí está. Ahí está. Mira nomás. Modo estudio, modo estudio. Modo estudio. Oye, cuando yo era chico, tenía el Atari 800XL. ¿Atari 800XL? Yo me quedé en el Atari 2600. Eso es todo lo que yo te puedo hablar de Atari. Yo tenía el 800XL y me lo regalaron y mi mamá me dijo, solamente lo vas a armar. XL de grande, pero siempre te ha gustado chico. No, no, era de XL, 800XL. Y mi mamá me decía, lo vas a armar solamente en vacaciones de verano. Así que pasaba el computador, que era como un computador chafa, obvio, personal en esos años. Pasaba 10 meses encerrado en phone y todo. No lo podía usar. Oye, pero ¿cómo armar? En Chile se dice jugar. No, tenías que armarlo. Agarrabas que era como el teclado y le conectabas los cables a la tele y cargabas los juegos en cassette en ese entonces. Tengo curiosidad. ¿Tú no tienes curiosidad? Atari 800XL. ¿No se acuerdan? Atari 800XL. Oye, la gente me está preguntando qué clarito se ve la imagen, con qué cámara. ¿Qué cámara es esta? ¿Qué cámara, amigo? Esta es una Canon 80D, amigo. Digo, la imagen es por internet, baja mucho, por supuesto. Graba más bonito. No quiero que nuestros amigos de Canon nos reclamen después. Sí, sí. De hecho, puede incluso en un tiempo más ver mis videos que me grabaron en mi última función de estándar. Sí, amigo, ya hay que trabajar con eso. Sí, amigo, ya. Oye, amigo, no encuentro una... Esa es una foto de calidad. Oye, eso parece una máquina de escribir, ¿no? Es como un teclado mecánico, ¿no? Son muy caros hoy en día. ¿No llegó aquí a México? Qué lástima. Qué lástima que no llegue a México. La verdad, yo no lo recuerdo. ¿Tú ven? ¿Alguien se acuerda de esto o no? Ahí les va, ahí les va. Transición, 3, 2, 1, ahí está. Esto era un Atari 800XL. ¿Alguien se acuerda de aquí en México de esa consola? Que me diga, por favor. Oye, ¿de qué trataba ese Atari? ¿De mecanografía o cómo era? De esos eran los juegos. Los juegos eran de ortografía. Mis papás me compraron un juego de ortografía. Viñoño, viñoño, ortografía y ajedrez. Joder, tío. Oye, pues se ve padre, ¿eh? No, uf, interesantísimo. Oye, bueno, pues vamos con el número 4, Egi. Si te parece bien y estás de acuerdo, por favor. Ok, el número 4 es Wii Sports. Con 82.740.000 copias vendidas. Ahí cabe mucho recalcar que lo regalaban en la compra del Wii, el original. Entonces... ¿Cómo pueden medir ahí la venta, entonces? Pues al momento de que vendían una edición con el Wii Sports, ahí lo iban contando. Sí. Sí, claro. ¿Cuántos millones de copias vendidas? Ese me parece un poco... Dos millones. Con ventaja, ¿no? Porque si ya lo están dando gratis en la consola, pues están incluyendo como que por los que compran la consola, ¿no? Sí, pero cobró mucha fama, pues por el hecho de que era gratis, ahora sí que... Bueno, me voy a detener y no quiero echar a perder tú. Duré mucho tiempo haciendo la investigación. Vino de Guadalajara, no sé. Sí, no, no, es Wii Sports, sí. Sí, sí, vino de Guadalajara. Es importación. Tres horas de vuelo y con puras cacahuates y café, no sé, eso es así. No, no, él tiene su tarjeta Invex Polaris. ¿Sí? Sí, claro, pues de liberarte. Pero bueno, el punto es de que el juego, me imagino muchos lo conocerán, incluye varios tipos de deportes para jugar con el mando, ¿no? Que era como una forma así como alargada. Ah, claro. Bastante curioso. Por ahí tenemos un mando, ¿eh? Si gustas chileno, mira, atrás, al lado del florero, al lado de la caja fuerte, abajo del Picasso, allá atrás de la televisión, 65 pulgadas, 4K, ultra HD curva, ahí está el control. A ver, trae la escala. Por favor. Ahorita para que la gente, pues, que lo vea, ¿no? En la chilenoca. Y él dice, oye, qué varo, qué acuerpado este. Le está sentando bien en el gimnasio, ¿no? Ah, muy bien. En la chilenoca. Ahí está. ¿Ese es un control? Este es un control de Wii. Déjame, pero sí, lo teníamos preparado, lo teníamos preparado. Pero todavía no se ve, ¿verdad? Ahí está, ya enfocó, ya enfocó, muy bien. Ah, perdón. Exacto, exacto. Ahí está. Se ve medio tapada. La mirada del chileno, pero... Tu camisa otra vez, amigo, por favor. Ah, muy bien, amigos. De Stops. Oye, pausa. Tengo que saludar a Julio Ver González, el destacado comediante estandopero de Mexicali. Oh, muy bueno, muy bueno. Que ya está haciendo stand-up en inglés y él dice que él tenía... ¿En inglés? ¿En inglés está haciendo stand-up en inglés? ¿No es eso? ¿Cómo es eso? Sí, es lo mismo, pero en inglés. Oh, qué, wow. Oye, así que Julio González, él dice, yo tenía y mis primos tenían un Atari 800XL. ¿En serio? O sea, sí salió en México. ¿Él es de dónde? Él es de México. ¿Es de México? Si apito su cara, él es de México. Sí, muy bien, muy bien. No, no, yo no quiero caer en tu juego. Oye, este... No, yo nada más el Atari 2600 me tocó conocer. De hecho, tuve un Atari 2600. ¡Qué tiempos! Ok, Benji, pues, traemos entonces el número 3. Uy, papá, papá, papá. Este, para mí, es un papá juego, ¿eh? Papá juego. Deja de nada más. Es más, mira, antes de que digas el nombre, yo simplemente voy a poner la imagen y al que nos conteste primero de qué juego se trata, el chileno le va a hacer un pago vía Paypal por 2.500 pesos, ¿ok? Ok. Venga, vamos a ver. Aquí la tenemos. Ah, pero déjame activar modo estudio por acá para que no se... Mientras tanto, mientras tanto, salgamos a la gente que está en sintonía sumándose a esta transmisión, un poco, no quiero decir desordenada, un poquito... Locochón, improvisada. Claro. Aprovechando la visita de Benji desde Guadalajara. Desde tan lejos, ¿no? Desde tan lejos. Muy bien. Pues ahí está. A ver. ¿Quién es el primero de ganar? 2.500 pesos, pago vía Paypal por chileno. ¿Qué ves? Pues tú dime, amigo. ¿Qué es? El chileno no sabe ni qué es Paypal. Abraham Villegas. Si nadie contesta en 3, 2, 1, se cancela. Ok, se canceló la promoción, amigo. Ok. Te salvaste, amigo, te salvaste. Déjame ya quitar el juego. Y que Benji venga con Tocho. Venga, Benji, platícanos. Actualmente, el número 3 más vendido de la historia es Grand Theft Auto 5. Un aplauso al Grand Theft Auto 5. Que de hecho, cabría mencionar que adicional a ser el número 3 más vendido es el producto de entretenimiento que más ganancias ha generado en toda la historia. Lo que comentábamos, ¿no? Incluyendo películas. El producto de entretenimiento que más generado en la historia. O sea, más que el cubo Rubik. Más que, más que, ¿cómo dices tú? ¿El cine? Te estoy poniendo en aprietos, Benji. No, sí, sí, sí. Inclusive, más que el cine, libros. Ahorita con Avengers, no sé si vaya a ser superado. Pero sí, en este momento del 2018, sí es lo que más ha generado en toda la historia. No, sí, difícilmente yo pienso que alguien puede igualar esa cifra. Ya lo habíamos comentado, Titanic, cualquier película de Star Wars, no le llega a Grand Theft Auto 5 en ingresos. Menos Han Solo. Menos Han Solo. Oye, a mí me gustó, ¿eh? ¿Te gustó? Un paréntesis. ¿Se vale, Benji? Sí, 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 sí. Sí, 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 adelante, adelante, plática, plática. Benji, ¿visteis la película Solo? O Han Solo. O la viste con alguien más. Oye, ¿la vieron? A mí no me gustó. Se me hizo la más floja de todas las Star Wars. ¿Sí? A mí se me hizo muy buena, la verdad. Mira, yo iba con la expectativa muy baja. Quizá por eso me gustó. Yo iba con la expectativa alta porque parte de Star Wars, la última que vieron fue Rose One. ¿Rose? Ah, la de Titanic. ¿Rose? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era? ¿Rogue? Pero esa no es la última. No, no, pero yo me acordaba mucho de esa. Con Diego Luna y me encantó. Y vi Han Solo y como que... Faltaron batallas en el espacio. A mí la particular no me gustó. Lenta. ¿Floja, dices? Sí, no sé, algo, algo. No generó la química. Es que además tengo muy casada la imagen de Han Solo con Harrison Ford, por supuesto. A mí me hizo muy parecido el muchacho, ¿eh? Sí, copió de algunos tics, algunos acentos y todo para parecerse más, pero a mí lo particular no me gustó. Oye, tú, Benji, que eres fan, pero fan de Hueso Colorado de Star Wars. ¿Es verdad que Chewbacca ha salido en todas las películas de Star Wars? No. Ah, ok. No. Había un rumor, había un rumor. Hay un personaje, yo pensé que era él, el que dicen que siempre había salido en todas las películas. Los androides habían salido en todas las películas hasta la anterior, o sea, que es este Citripio y Arturito. Chewbacca, ¿no? Chewbacca, ¿no? En la uno, dos, en la uno y dos no sale Chewbacca. Ah, ok, ok. Sale hasta la tres. Bien, gracias por ese dato, un aplauso a Benji, ales el mini Valencia fan de Star Wars. Exacto, ¿no? Fan de Hueso Colorado. Ok, pues, ¿número dos? ¿Teníamos el número dos? Digo, nada más para completar, actualmente Grandefauto y contestar la pregunta del chileno. Mira, mira qué tal los efectos, así como de los ochentas, así, ¿no? Como que se pone aquí. Ajá. Lleva generados seis mil millones de dólares en ganancias. Sí, seis mil millones de dólares en ganancias. Seis mil millones de dólares. Imagínate a los inversionistas que le ofrecieron ser parte de ese negocio y dijeron, no, ¿sabes que no? Siempre no. Como cuando a Blockbuster le ofrecieron Netflix. ¡Uh, no, no, sabes que no creo que resulte en Netflix ese formato! ¡Uh, papá! Sí, imagínate. Sí, sí, es cierto eso, ¿eh? Mira, Infinity Wars, ingresos, vamos a ver, nada más para terminar de aclarar, doscientos cincuenta y siete punto siete millones de dólares. En un solo domingo. No, en tan solo domingo, en la siguiente domingo, recaudó sesenta y nueve punto dos mil de dólares. Hasta, hasta ese día, primero de mayo, traemos las notas ahí, doscientos cincuenta y siete millones, ¿no? Mucho. Pero no, 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 no le voy a llegar por ningún lado. Es que bueno, aparte Grand Theft Auto sigue estando en los tops de los videojuegos vendidos hasta este año y salieron en el dos mil quince, ¿no? A mí me impresiona lo bien hecho que está ese juego. Bueno, el Grand Theft Auto V está basado en Los Ángeles, ¿no? Que aquí le llaman Los Santos y realmente en cuestión de gráficas, de calles, de lugares como, no sé, la Hollywood Sign, que aquí es Vinewood, ¿no? Ajá. Vinewood Sign. Todos esos detalles a mí se me hacen tan perfectamente bien hechos que me sorprende. Yo puedo pasar el día jugando Grand Theft Auto sin preocuparme en hacer misiones y nada, simplemente estar paseando, dándole un zap, uno que otro peatón y que me persiga la policía y luego después de un rato me deja de perseguir y sigo, le vuelvo a dar un zap a un peatón y está muy divertido, la verdad, a mí me gusta mucho ese juego. Un día con un latino, algo así. ¿Los jugaron, amigo? No, amigo. Sería interesante luego hacer un gameplay con un chileno. El chileno. ¿Sabes usar un control de Xbox One, amigo? O parece un teclado como el del Atari 800. No, no, yo creo con un joystick. Un joystick. Un joystick. Yo con un joystick. Muy bien, amigo, muy bien. Número dos. Muy bien. Dos, dos, dos. Yo estoy desconectado un poco, amigo. ¿Este es el control de Roku o no? Se parece, ¿verdad? Sí. Ok, amigo, ponemos la imagen primero, Benji. Entonces, tu programa, tú dinos. Sí, ponla de una vez. Oye, entonces, ¿Grand Theft Auto no es el número uno de toda la historia? Sí, pero este top es en copias vendidas. ¿En copias? Ah, no, no en ingresos. No en ingresos generados. Exactamente. Oh, ya te cacho, ya te cacho. Esas copias repartidas por el planeta, ¿no? Te cacho, ya te estoy cachando. Mira, se ve medio pinceleado, pero bueno, finalmente este juego se le puede perdonar, ¿no? Se le puede perdonar. Oye, ¿cuál, cuál? Tarán, ¿qué juego es? ¿Cuál es la finalidad? Minecraft. ¿Cuál es? Minecraft. Perdón, amigo, pero es Minecraft. Ok, no te preocupes. Oye, ¿cuál es la finalidad de ese juego? ¿De Minecraft? Sí. Muy atinada tu pregunta porque yo no tengo ni idea. Veo que hay monitos y juguetes. Yo he visto un vato que es youtuber y que pone el video y relata a lo que va jugando. Ah, es árabe. Es árabe. No, es español, pero tiene un acento muy fuerte. Ah, ok. Yo no entiendo. ¿Y cuál es la finalidad del juego Minecraft? ¿Cuál es? A ver, Matar gente. Tienes al indicado. Muy bien. Minecraft es un juego de construcción de mundo abierto. Por ejemplo, algo que agarró Fortnite de Minecraft, es que vas juntando materiales, vas escarbando, vas talando árboles y construyes tus casitas y de eso trata el juego, pues, de supervivencia en un mundo abierto, básicamente. Ok, ya. La verdad, el juego es muy criticado por que no se le invirtió absolutamente una gran cantidad de dinero a comparación de Grand Theft Auto, pues, por los gráficos. De hecho, la imagen que pusieron ahí son puros pixeles, ¿no? ¿Pero qué hay de Minecraft en 4K? De hecho, hay inclusive 8K, pero lo único que a veces, pixeles más. Más pixeles. Más bien hechos. Más definidos. Más definidos, exactamente. ¿Pero cuál es la realidad del Minecraft? ¿Cuál es? ¿Construir cosas? ¿Sobrevivir como Sims? ¿Nunca has escuchado Sims? Que es hacer tu casita y tu familia, ¿sí? Como para la gente que no tiene vida y la quiere vivir ahí. Tenemos fans que les gusta de Minecraft. Están indicando aquí que muchos fans de Minecraft. Atención. Estar solo hablando con una computadora no es enfermo. No es enfermo. Es un estilo de vida. Continuamos. Amigo, amigo, la Chileno K mejor. La Chileno K, ¿para qué quede más claro? Si pasas todo el día jugando juegos de videojuegos en tu computadora conectado a la internet, eso no es que estés enfermo. Es una forma de vida. Continuamos con liberarte. Ok. Bien, amigo, cámara 1 ya. Muy bien. Creo que te salvamos, Benji. Entonces, Minecraft es de construir y de mantenerte con vida. O sea, hay alguien que te quiere matar. Eso. Construyo cosas porque alguien me está destruyendo mis cosas. Te está hostigando, te está acosando. Te estás haciendo bullying. A ciencia cierta no lo sé. La verdad, yo no lo he jugado. Pero, digo, lo que he investigado y lo que he leído y lo que me preparé, vaya, para este programa es... ¿Nada? Exactamente, absolutamente nada porque preferí jugar Fortnite, ¿no? Pero, pero bueno, básicamente lo que tienes que hacer es sobrevivir, alimentar a tu mono, hacer tu casita. Casar. Eso sí, eso se te puede olvidar. Alimentar al mono. Tú juegas Fortnite, ya cómprate la tarjeta de Fortnite. ¿El pase de batalla? Sí, claro. ¿La Fornicar? La Fornicar, ya. Me va a comprar a Fornicar. Sí, ya te habían contado. Ya, ya cinco veces ya no conté. Perdón, 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 perdón. Muy bien, amigos. Pero estuvo chistoso, 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 chistoso. ¿Tenemos saludos, amigos? Los mismos de siempre, amigos, sigamos. Alvar Villegas, Alejandro Machuca, Humberto Valencia, Julio González, ya lo habías dicho, amigo. Ah, no, Julio González nuevo. Julio González, no, ya lo habías dicho, amigo. No. Humberto Valencia, un saludo, Humberto Valencia. Abraham Villegas, ¿qué es ese monito? Como que se está tocando su carita. Y Alejandro Machuca, bienvenidos a este programa. Es más, un aplauso. Oye, este fue, entonces, el número dos. ¿Ok? Más vendido de toda la bestia. Amigo, el uno será Fortnite, el uno será PUBG, el uno será Donkey Kong Jr. Donkey Kong Jr., ¿qué te encanta? Sí. Yo pienso que le voy más a Fortnite o PlayerUnknown's Battlegrounds. Más vendidos, ¿verdad? Bueno, Fortnite no podría entrar a los más vendidos. ¿Por qué no serán? Ya, tache, perdón, me retracto. Porque es un juego gratuito, amigo. Ya vamos hablando de los más vendidos, ¿no? PUBG empezó muy, muy, muy fuerte sus ventas, como demo, vendían un demo, no era el juego, era una versión beta, ¿no? Sigue siendo una versión beta. Sigue siendo una versión beta, no ha habido una versión oficial, pero, este, luego dio un bajón muy fuerte, así que, amigo, no, 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 FIFA, ¿será FIFA? De hecho, digo, adentrándome un poquito más en este tema, PUBG, Call of Duty, ya empezó formalmente la demanda que le puso a Fortnite, no sé si ya sabían. ¡No! ¡Cuéntanos! A ver, suéltala, pabriche. Suéltala, Pedrito. Échala, Pedrito. Pedrito sola, Pedrito. A partir más o menos como de enero, PUBG demandó a Epic Games, que son los dueños de Fortnite, debido a que, según ellos, robaron varias mecánicas de juego. O sea, prácticamente, que según eso, todo lo que está haciendo Fortnite, lo robaron. A mi punto de vista, no, porque es muy diferente. Inclusive, muchos trabajadores de PUBG, actualmente, están trabajando en Epic Games. ¿Ah, sí? Este, sí, este, se fueron de PUBG y se fueron para allá. La demanda, cabe mencionar, es únicamente en Corea del Sur, y lo que están demandando ellos es que quiten muchas dinámicas del juego. No están tal cual cuáles son, pero lo que se dice es que el juego sería completamente distinto si las quitan, ¿no? Pero hay muchos juegos de Battle Royale, ¿no? Sí, pero, vuelvo a lo mismo, ellos están demandando por cosas específicas. La verdad, no tengo la lista, pero lo que sí dicen las noticias, pues, es de que sí cambiaría completamente el concepto del juego si las quitan. Te cacho, te cacho. Este, eso únicamente es en Corea del Sur. No afectaría el mercado global si es que ganan los creadores de PUBG. Te cacho, sí te cacho. Entonces, pues, bueno, eso es una pequeña ventaja, ¿no? Para la gente que es como yo, que es muy adicta a Fortnite. Este, no pasaría nada. Pero, bueno, a principios de enero de este mismo año fue que comenzó la demanda y apenas va a ser la primera audiencia. Nada, no creo que proceda, ¿eh? Como está como Lindsay Lohan que demandaba a Grand Theft Auto V porque usaban su imagen. Pues, es absurdo, ¿no, amigo? ¿Tú qué opinas? Absurdo. ¡Número uno! Muy bien, el número uno es... ¡Pum, papá! Tetris. Tetris es el número uno de toda la historia. El más comprado. Te voy a poner risas, ¿eh? El más comprado. El más comprado de toda la historia. La verdad. Yo lo tenía en Nintendo... ¿Cómo se llamaba este? ¿El que era chiquito? ¿Un celular? No, no, no. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Yeah. Yeah, Game Boy, man. ¿Has tu vida ya? ¿Has tu vida ya? Yeah, baby. Se ha tu vida ya. All right. Yo adjudico bastante que... Salud, ¿eh? Salud. Lleva tantos años en el mercado, ¿no? Fue lanzado el día 6 de junio de 1984. ¡Uf! Entonces, pues, es un juego... Ya ventaja, ¿no? Muy viejo, pero... Inclusive ahorita, si se ponen a buscar en Play Store... ¿Lo venden? Lo van a encontrar. ¿No es gratuito? Según recuerdo... A ver. No sé. Déjame ver. Ah, ya, lo vemos, lo vemos ahorita. ¿Hadita? Mira, Tetris te voy a decir, antes de yo descubrir la TV Notas, la TV Novelas, era con lo que yo me entretenía en el baño. El Tetris. El Tetris. Era con lo que yo estimulaba mi intestino a poder lograr sacar, evacuar todo lo que mi cuerpo no necesita. Es gratuito. Mira, Tetris gratuito. Y se ve ya más futurista. Sí. Sí, fue con lo que yo empecé a evitar ya este... ¿Cómo se llama? Cuando estás medio tapado para hacer del baño. Ok. ¿Cómo se llama? Estreñido. Ah, exacto. El estreñimiento lo empecé a combatir yo con Tetris. Y ya, después no supe más de Tetris. Simplemente en GameCube fue cuando yo lo jugaba. Oye, muy bien. Así, pues este fue el top 5, estuvo bien, estuvo interesante. Me gustó, súper bien preparado, ¿eh? Súper bien preparado. Sí, hermano. Ahí es el mini Valencia. Oye, Benji, aprovechando tú que estás aquí que hay rumores de que le ganas a Ninja, a este, a Lolito y a todas esas estrellas de YouTube que son tan buenos en Fortnite, ¿qué consejo le puedes dar tú a todos estos chavos que les gusta Fortnite, que van iniciando en este mundo del Fortnite, pero que son torpes, son torpes para jugar. Casi idiotas. No pueden lograr una batalla, una victoria magistral como las múltiples que tú haces. Como si tuvieran el síndrome de Tourette en las manos. Exacto. O si no tuvieran manos. Headshots de 400 metros, no sé, tú, permíteme la chileno cam, por favor, amigo. Bueno, vamos a dejar unos cinco minutos aquí a Benji, a la Serena y Valencia. A ver ahí si sales, Benji. Ahí está. Actívanme la dos, Lupita, por favor. Échamela, escúpemela aquí. Ahí estás. Ay, mira, qué guapo, Benji, a la Serena y Valencia. Platícanos, Benji. Venga, es tu momento. Muy bien, bueno. Primero que nada, yo recomiendo que aprendan a construir, ¿no? Porque, este, ese juego se basa tal cual de eso. O sea, al final del día, si tienes o no habilidad al momento de disparar, lo que realmente cuenta es qué tanto construyes, ¿no? Como en la vida en general. Este, a diferencia de PUBG, por ejemplo, algún otro shooter. Que te tienes que agarrar a balazos y debes reaccionar rápido. Aquí no, aquí simplemente te puede hacer tú fuerte y empiezas a construir. Como recomendación, aprendan a construir desde lo más básico hasta hacer esas torres enormes que nomás hacemos yo, Ninja o Lolito. Este... A YOLO. A YOLO. A YOLO. Este, y así, así algún día podrán llegar a ser los mejores del planeta Tierra. ¿Cómo te encuentran en Xbox Live? Tú juegas en Xbox, ¿no? Juego en Xbox y esta semana estoy jugando en PC también como Benjamín095 y en Playstation, Benji el Nini. Así me pueden encontrar. Eso debido a que, bueno, la cuenta de Playstation salió después de que Liberarte existiera debido, bueno, a, pues, el apoyo que me han dado aquí, ¿no? Entonces, en Xbox Live... El dinero, digamos, digamos el dinero. Ah, te puedes asomar a mí, te puedes asomar. El dinero, sí. Derechamente el dinero. Sal. Exactamente. Ok, pues ahí está, Benji095 en Xbox Live y en Playstation 4, ¿cómo? Benji el Nini. El Nini, así nomás. Así nomás, te activamos ya la 1. Qué padre vivir solamente para hacer lo que más te gusta. Imagínate, oye, pero Benji, bueno, pues apenas está ahí picando piedra, dándose a conocer en YouTube y demás, pero otros chavos como Ninja, que son tus compas, ¿no, Benji? Cuatro. Sí ganan lana, ¿sí se llevan una lana por jugar? Muchísimo, mira. Sí, sí, sí. Unos dos mil, tres mil, cuatro mil pesos al mes. No, 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 sí. O por hora. Ahí, digo, tanto en YouTube como en Twitch o cualquier red donde hagas ese tipo de contenido es muy variable. Pero, por ejemplo, de torneo se pueden llevar hasta cien mil dólares en un solo torneo. ¡No! ¿Qué estamos haciendo acá nosotros, pues? Amigo, te digo, ponte a jugar. Sí. Tú 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 tú, qué conyugador. No, no, tú y uno haciendo guiones de estándar. Me gustó, me gustó este top cinco, ¿eh? La verdad me gustó. Me gustó el tequila que hiciste. Me gustó, me gustó. Me gustó también la preparación y todo, ¿eh? Me gustó. Me gustó, me gustó. ¿Algo más que quieran agregar, chavos? Bueno, aquí, ahí están los nombres. Él es Ben Yenini Valencia. No, no, no lo preparamos previamente su plequita, pero ahí están. Los invitamos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos Como Liberarte con Vechica. Seguiros en nuestras redes sociales que son Instagram, Twitter, Facebook, Flipboard, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Todos Como Liberarte. My Space. My Space. No, amigo, ya, eso ya murió. No, ya murió. Y, por supuesto, nuestro blog de noticias de cine, videojuegos, series y tecnología en www.liberarte.com. ¿Algo más que agregar, compañero? Sí, dos cosas. Ingresen a la página de Liberarte porque ya tenemos los estrenos para junio de Netflix. Oh, buenos. Ah, buenos estrenos. Este jueves los vamos a comentar. Sí. Este jueves a las ocho y media hora, Centro de México. Sí, y también les agradezco que den like. A la página de Jorge el Chileno. Ahí está apareciendo mi cintillo con mi ícono del Facebook todo. Muy bien. Improvisaremos, amigo. Muy bien preparado. Así que muchas gracias. Muchas gracias a Luisito Rey que parte de todo este proyecto de Jorge el Chileno. Ok. Este, vamos a, por supuesto, hacer videos, amigo. Videos de una presentación con mucha, mucha afluencia de gente. Muchas risas que tuvo nuestro buen amigo, compañero Jorge el Chileno. Para que estén pendientes también. Él es estando pero. Él hace tamales, hace menudo, pozole, taquitos de moronga, chicharrón. Ponemos losetas. Y, ah, ya está aprendiendo a pegar losetas también. Pero ahorita vamos, vamos a darle impulso más al stand-up, que es donde menos se desgasta. Para que estén pendientes. Vamos a estar subiendo también videos de sus rutinas, de sus chistes. Para que, bueno, pues, pasen un rato agradable, ¿no? Ok. ¿Qué más, amigo? Nada más. No, pues, también ya sería todo de mi parte. Muchísimas gracias nuevamente por recibirme aquí en Mexicali. Algo lejos del sótano donde vivo. ¿Qué tal el calor? Bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte el calor. Actualmente en Guadalajara está muy parecido. ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, uno o dos. No te impresiones, sabias. Uno o dos grados de diferencia a Mexicali. Que evidentemente nos va. El problema ya es de que, pues, no se usa aire acondicionado, ¿no? Entonces, imagínate cómo me estoy asando ahí sin ventanas ni nada. Es algo pesado. No puedo jugar por lo tanto, ¿no? Pero, pues, bueno, próximamente estaremos haciendo directos de gameplays. Por favor. Por favor, ya, despréndete un ratito. Enchúfate ahí a la capturadora de video para que nos demuestres este talento que llevas en la sangre. Sí, ya hace falta. Ya gana dinero, hombre. Pero, pues, bueno. Bueno, muchas gracias nuevamente por recibirme aquí. Ya conocí algo nuevo. No es mi pantalla 4K de 65 pulgadas. Ultra HD HDR. Este, pero, pues, bueno. Muchas gracias. Oye, sí, no. Antes de despedirnos ya de cortar, quiero mandar saludos a Alejandro Machuco, Humberto Valencia. Nos dice saludos, nos dice que muy buen programa, muy buen programa, literal. Muchas gracias, Humberto Valencia, un saludote. Saludos a Marco Van Ríquez, auspiciados por Bocachitos. Chilenocam, 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 venga, amigo, acuérdate, nos van a dar 200 pesos y nos mencionamos. Todas las mañanas yo desayuno bocachitos. Mmm, con agua, con leche, lo mejor para todos los chicos. Amigo, es la chilenocam, puedes ver la chilenocam. Todas las mañanas yo desayuno bocachico. Con agua, con leche, el mejor desayuno para los chicos. Y es horneado, ¿eh? Horneado, no tan frito. Cámara 1, Lupita, muy bien. Y saludos también a Grco, Grco, a mi buen amigo Galavís, Marco Manrique, saludos al Díver, buen programa, como siempre, con la mejor información. Muchos saludos y creo que es todo, así que muchas gracias y hasta la próxima.